Hola amigos de InnovaDifusión, me encuentro en la comuna de San Fernando donde hoy día se está realizando una actividad enmarcada en el proyecto de la Universidad Tecnológica Metropolitana con financiamiento del gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y que busca mejorar la competitividad justamente de los sectores productivos de la ciruela y también de pequeños vitivinicultores de la región. Me encuentro ahora con el coordinador del proyecto, Rodrigo López. Me imagino que hoy día estás bastante contento con la convocatoria. Cuéntanos de qué se trata este proyecto. Muchas gracias por la cobertura. Estamos súper contentos en el proyecto. Vino casi el 80, 90% de los agricultores. Incluso dejaron algunas tareas conclusas solamente para venir. Estamos presentes con cuatro empresas de alta tecnología a nivel nacional. El proyecto consiste en entregar herramientas, competencias a través de transferencias tecnológicas en áreas de innovación, áreas de marketing, comercio exterior o internacional, a este grupo que precisamente hablaste de productores de ciruela, de parte del grupo de humo, y productores de uva y vino de la red del vino. Rodrigo, yo diría en este seminario que le trajeron también ejemplos de innovación en la agricultura. ¿De cuáles podríamos comentar? Mira, la muestra, porque solamente una muestra de innovación es que nosotros estamos convencidos que es el futuro, por supuesto, para hacer proyectos más sustentables, apuntan a la eficiencia en agua, en riegos, en la eficiencia en la aplicación de agroquímicos, la eficiencia, la administración de los campos, dejar los cuadernitos, los borradores y hacer aplicaciones tecnológicas y también de algunos conceptos de inteligencia artificial, sobre todo para tomar decisiones por este cambio climático. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ver si podemos hablar también con algunos beneficiarios de este proyecto que me acompañan. Acá me encuentro, con alguien, lo voy a interrumpir, permiso, me encuentro con Rodrigo Valenzuela, gerente de la red del vino, también beneficiarios de este proyecto. Rodrigo, ¿qué te parece la iniciativa de la UTEMP y de qué forma se han visto beneficiarios los pequeños vinticultores que hoy día están en tu asociación? Bueno, ha sido un proyecto bastante interesante, con un acompañamiento importante a lo que es la asociatividad. Nosotros hemos sido beneficiados de forma directa también por un equipamiento importante que fue un proyecto para poder mejorar la parte productiva de lo que estamos haciendo hoy día con los pequeños productores de Colchagua, que ellos también se puedan subir al carro de los productos procesados. Estamos impulsando todo lo que tiene que ver con elaboración de vinos. Entonces, con este proyecto también lo hemos visto beneficiados con una máquina envasadora, semi-industrial, que permite hacer todo este proceso mucho más eficiente e impulsa a que más productores quieran seguir sumando al tema de elaborar vinos de producción propia. Imagino que todos los vitivinicultores tienen acceso a esa maquinaria, portátil, como es. Sí, exactamente. Bueno, es una máquina, digamos, semi-industrial. Normalmente ellos pueden acceder a otro tipo de maquinaria que es mucho menos sofisticada. Esto permite hoy día, como te cuento, que entre ellos vayan facilitándose este tipo de equipamiento y ha mejorado bastante el proceso en lo que llevamos ya de años tratando de empujar que estos productores puedan llegar a tener productos procesados con marca propia y que puedan estar participando de varias actividades y en general en el mercado mismo. Perfecto. Muchas gracias. Felicitaciones entonces por el impulso que ha tenido también con este proyecto. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien de COPEUMO. Acá está. Acá vamos a ver. Acá estamos en vivo para innovar difusión. Me encuentro con el gerente de COPEUMO, Jorge Quintanilla. ¿Qué te parece la iniciativa de la UTEM que está ayudando justamente a productores de ciruela de COPEUMO? Bueno, me parece súper interesante. Con la UTEM estamos trabajando hace un par de años ya. Este proyecto FIC nos va a ayudar en temas de infraestructura y de innovación. Así que que saquen estas ferias o estas exposiciones donde le muestren a los agricultores la tecnología acá y las aplicaciones para los celulares y que modernicen su gestión. Es súper bueno para ellos. Bueno, COPEUMO es una de las cooperativas más grandes del país, ¿no es cierto? ¿Qué tal el tema de la tecnología y la innovación hoy día en los agricultores? ¿Se están sumando o todavía están medio reaccionados? Bueno, nosotros partimos hace seis años con la tecnología levantando una red inalámbrica en la zona. Nosotros damos internet a nuestros agricultores. Tenemos alrededor de 2.500 usuarios en nuestra red inalámbrica. Y la red inalámbrica no tiene sentido si no tiene aplicaciones o usos. Entonces hay que darle contenido a esta red. Y estas aplicaciones le dan contenido a algunos que tienen un foco productivo. Así que es súper interesante tener aplicaciones. Nosotros también en algún momento desarrollamos un software tejido de referenciación satelital que también le da contenido a esta red. Pero estas aplicaciones vienen también a darle mayores herramientas a los agricultores y aprovechan esta red que la tienen disponible en sus casas. Marcando pauta aquí, Cope Hugo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, desde acá del Hotel Manso Velasco, la Comuna de San Fernando, terminamos el despacho el día de hoy.